Que se villan todos y déjenme aquí No quiero morirme hoy en este día Sé que no comprenden lo que siento yo Pero yo no os juro que no es cobardía No quiero vivir recordando su amor No quiero vivir recordando sus besos Yo quiero morirme primero que el sol Prefiero una muerte al saber que estás lejos Y tocale boleto con Paudo Pedraza Y arriba sin mirar Michoacán, vale Que se villan todos y déjenme aquí Yo quiero morirme hoy en este día No quiero que nadie se apiade de mí Prefiero la muerte al saber que no es mía Si algún día regresa y pregunta por mí No quiero le digan que fue de mi vida Díganle que a Dirce también yo me fui Que tenía derecho a iniciar otra vida Que se vayan todos y déjenme aquí ¡Ay, ay, 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 ay!